Pasajeros, hoy en Patitas al Aire tuvimos la oportunidad de hablar con los organizadores de Lima Animal Safe. Lima Animal Safe pertenece al grupo mundial que es The Safe Movement. Nace hace 26 meses en Lima. Ya tenemos cerca de 31 vigilias entre el Callao y Lurín por ahora, yendo a mataderos de vacas, cerdos y en muchos casos también hemos visto ovejas, inclusive caballos. Lima Animal Safe se maneja de manera totalmente independiente, no se rige por ningún partido religioso ni ningún partido político. Básicamente el activismo en líneas generales es brindar información directamente a las personas que lo necesitan y en este caso hacemos un activismo el cual se difunde mucho por redes. Visitamos los mataderos, visibilizamos la realidad de los animales, la realidad que muchos se niegan a ver, de hecho muchos animales llegan llorando, muchos animales llegan violados, con golpes inclusive. Nosotros nos acercamos, les damos un poco de agua ya que muchos vienen de distancias muy muy largas, nos acercamos a ellos, les damos un adiós. Consideramos que ningún partido político o el gobierno no va a intervenir directamente ya que la explotación animal trabaja de la mano con ellos, directamente. De hecho muchas personas que están dentro de la política tienen negocios ligados a la explotación animal, muchas empresas que financian campañas políticas y muchas empresas que financian a medios de comunicación están ligadas a la explotación animal. Nosotros sabemos eso, es algo que se viene trabajando desde hace años, se sabe desde hace años, entonces los cambios realmente van a venir desde casa. Cada persona que se informa, que considera que los animales merecen respetos, que desea ser coherente con los valores y la ética, obviamente se tendría que hacer vegano porque sería lo más justo y es lo mínimo que podemos hacer hoy en día como una sociedad que considera que cada vez está buscando reducir la violencia al máximo. Hoy en día podemos vivir sin consumir animales, sin usar animales en entretenimiento ni en experimentación y ni siquiera en la compra y venta. Tranquilamente hoy en día podríamos vivir sin usar animales en todas las líneas. Ahora no hemos podido rescatar animales ya que en Lima no contamos con un santuario, esa es la realidad, pero lo que sí hemos podido hacer es, como te mencioné hace un rato, a lo largo de las 31 vigilias visibilizar lo que nadie desea ver. En algunos países sí sabemos de personas que han logrado rescatar animales, inclusive de personas que se dedicaban a matar animales anteriormente y hoy en día, gracias a la información que ha recibido, ya no matan más animales, de hecho se han vuelto veganos, activistas y creo que hay que decir la verdad también que hay muchas personas que detrás de la explotación animal hay mucha explotación humana. Muchas personas hacen este tipo de trabajos porque no encuentran otro trabajo, son personas ilegales, son personas que han cruzado la frontera y no tienen papeles y son sometidos a sueldos muy bajos, sistemáticamente están matando cerca de 800 animales al día, estas personas terminan con cuadros de estrés muy grandes y hay estudios que demuestran que la violencia a la cual ellos son sometidos la traspasan después a sus hogares, usualmente empiezan maltratando a los perros, a los animales que están en casa y posteriormente esta violencia pasa a los integrantes humanos de la familia. Las leyes de protección animal es un claro ejemplo de que se están avanzando cosas pero hoy en día son pasos muy lentos en verdad, que si nosotros vamos a esperar o vamos a esperar a ser respaldados por las leyes animales que hoy en día se están estudiando o están en proceso, las leyes de animales solo protegen a un 5% de las especies que existen hoy en todo el mundo. Hablamos de perros y gatos, por ahí caballos en pocas situaciones, animales que están en peligro de extinción, sin embargo cada día, hasta el día de hoy han desaparecido cerca de 500 especies en todo el mundo ¿no? Y la mayoría de estas especies están desapareciendo gracias a la ingesta de animales que nosotros tenemos. ¿Cómo? Básicamente se están matando el 90% de animales de mar, un 90 o 99% en muchos casos para alimentar a esos animales que no podemos ya alimentar, perdón, se están matando cerca del 90% de animales de mar para alimentar a la ganadería. Según estadísticas de la ONU, cada año la ganadería industrial envía al matadero a un número de animales de granja equivalente a 8 veces la población humana del planeta. La carne y los productos lácteos vienen empaquetados de tal forma que la gente no te olvida fácilmente su procedencia. Si alguna vez pensaste en ayudar a los animales, no hay mejor momento que el actual. Una opción es una dieta vegana, que consiste solo de alimentos derivados de plantas. Antes de ser vegano no me importaba tanto, no había investigado tanto sobre qué cosa estaba consumiendo, o sea, los valores nutricionales que normalmente una persona debería consumir para estar sana. Entonces mi dieta es variada, tanto en las mañanas, en las tardes y en las noches. Así que, pasajero, si lo tuyo es apoyar esta labor y quieres ser parte de Lima Animal Safe, no lo dudes. Solo necesitarás entregar amor a quienes no lo tienen. ¡Gracias!